Nos estábamos enterando que Francia sí ya va a cumplir, dice, con mandar los aviones Mirage a Ucrania, pero va a resultar que no es pronto. Y se está cancelando. Bueno, Biden no va a la reunión de Ramstein, del grupo de contacto Ramstein en Alemania, porque... Ahorita veremos por qué, pero bueno, él fue el que convocó y sin él, sí, porque se supone que es una cumbre de jefes de Estado, o sea, van a hablar, no los jefes de defensa, los jefes de Estado. ¿A quién puede mandar Biden? Es importante esta situación. Bueno, ¿qué ocurre? Los aviones de combate Mirage van a llegar a principios de 2025, según el ministro de Defensa francés, Sebastián Lecournou. Lecournou dijo que actualmente los aviones están siendo equipados con nuevos equipos, incluyendo capacidades de combate aire-tierra para llevar a capo ataques aéreos y equipos de defensa electrónica para contrarrestar las señales de interferencia rusas. Añadió que la formación de pilotos y mecánicos ucranianos en Francia continuará. Lecournou no especificó el número de aviones Mirage que Francia y otros países planean enviar a Ucrania como parte de esta iniciativa conjunta. Ya en junio, Emmanuel Macron había dicho que iba a enviar estos aviones a Ucrania para que se defienda de Rusia. Los aviones de combate Mirage 2005 están diseñados principalmente para la defensa aérea y pueden utilizarse para llevar los famosos Skals franceses o los Storm Shadows que ya han sido entregados a Ucrania. Y bueno, obviamente que los están dando, no porque sean muy bondadosos, sino porque los van a sustituir por los Rafale. Entonces, de los 40 Mirage 2005 que tiene Francia, no se sabe bien a bien cuántos le va a mandar a Ucrania. Pero ya es claro que no será este año, sino dicen que será a principios. De hecho, lo que estaba diciendo Lecournou es que es en el primer trimestre de 2025. Muy probablemente no se los manden pronto, o sea, en enero, en febrero, sino que la decisión se extienda hasta marzo. Estamos hablando de seis largos meses más para que Ucrania reciba los aviones de combate franceses que le prometieron ya desde junio pasado y así se los van a ir llevando. Ahorita van, ahorita llegan y es la misma historia de los F-16 que al final de cuentas acabaron dándole solo seis F-16 de los cuales uno pues fue eliminado ya en su momento. Quien sabe si hay algún otro más haya resultado afectado. Son datos que desde luego no va a estar Ucrania proporcionándole a nadie, ¿no? Y fíjense que como mala, pues, mala noticia para Zelensky, no vamos a decir que traiga la suerte adversa, pero bueno, Biden convocó a una reunión del grupo de contacto Rammstein con jefes el próximo sábado 12 de octubre, una reunión con jefes de Estado. Obviamente, seguramente iban a estar Macron o la Schultz de los principales y el primer ministro británico ahí hablando con Biden porque ese día se iba a tomar la decisión de si se autoriza o no el uso de misiles de largo alcance a Ucrania. Esto no lo digo yo, lo dijo Marrute en Ucrania el otro día, esta semana. Ahí está el video puesto, lo comentamos nosotros el fin de semana que Marrute había dicho el 12 lo decidimos, el sábado 12. Pero ahora resulta que va un huracán hacia la Florida y aunque ha ido perdiendo intensidad, Biden dice que será el peor del siglo, posiblemente, y se espera que el jueves esté causando el impacto. Así que Biden dijo, pues no, cancelo mi viaje. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que canceló su próximo viaje a Alemania y Angola. Obviamente dice Reuters que es un golpe a los planes para la reunión de más alto nivel jamás realizada del grupo de Rammstein de donantes de Arsenal a Ucrania, que tenía como objetivo dice subrayar el apoyo inquebrantable a Kiev. Ya les dije yo de qué va en verdad a la cumbre. El grupo de Rammstein tenía previsto reunirse al más alto nivel al margen de la visita de Estado de Biden a Alemania que era del 10 al 13 de octubre y habría sido la primera visita de Estado de Estados Unidos en casi 40 años. Pero la Casa Blanca dijo que Biden estaba posponiendo su viaje a Alemania y Angola para manejar los preparativos por el huracán Milton. Agregó que todavía estaba trabajando en cómo funcionaría el evento de Rammstein y que Biden y el canciller alemán Ola Schultz hablarían más tarde el martes. Simplemente no creo que pueda estar fuera del país en este momento, dijo Biden, y agregó que esperaba reprogramar el viaje y todas las conferencias en las que dije que participaría. El asunto aquí es que Ucrania no tiene el tiempo para poner a esperar que Biden tenga, ahora sí que haga un espacio en su agenda. Trae el problema de que hubo un huracán, el Elim, y ahora viene el Milton. Y en el primero lo criticaron de que no hizo nada y entonces ahora tiene que mostrarse bastante presente en este que viene, que es peor. Y entonces, pues obviamente, Biden tiene esa... Pues ya desplazó en su agenda el tema Ucrania y Ucrania no puede permitirse ese lujo. A Schultz no le quedó otra que decir, bueno, yo también habría reprogramado mi visita si se acercara una tormenta a Alemania. Pero dijo que era una reunión muy importante y ahí está este asunto. Y era una reunión importante porque, por ejemplo, el sábado, como les digo, estaba programado que hubieran comentarios de Biden, Selesky y Schultz. También estaba previsto que asistiera Macron, que era Stammer y el presidente polanco Andrés Duda. Dado que el viaje fue cancelado, hoy todavía estamos trabajando en cómo se desarrollará exactamente la agenda del grupo Ramstein. Nuestro compromiso con Ucrania fue una parte importante de eso. Dijo Emil, hicimos una portavoz de la Casa Blanca. Alemania esperaba que 20 líderes viajaran a Ramstein, donde Zelensky presentaría el plan de victoria. Y caray, caray, pues sí les fue mal a Zelensky. ¿Qué se puede decir, no? Finalmente ahí está. Y fíjense que, por cierto, los británicos se están sacando hoy la versión a través del MI5 que Rusia va a causar caos en las calles del Reino Unido. Y bueno, eso lo decía el jefe del MI5. Dice que la agencia de inteligencia rusa ha tenido una misión de generar un caos sostenido en las calles británicas europeas. En la actualización anual sobre las amenazas de seguridad que enfrenta el Reino Unido, Kim McCallum dijo que los agentes rusos habían llevado a cabo incendios, sabotajes, y acciones más peligrosas llevadas a cabo con creciente imprudencia en el Reino Unido. También dijo que había respondido a 20 complots respaldados por el gobierno iraní. Así es que, pues según el MI5, tienen un trabajo infernal por delante. Eso es lo que decían en el informe. Un informe en el que hablan, obviamente, de cómo están el extremismo en línea, supuestamente, de las investigaciones sobre amenazas locales, estatales, sobre todo lo que tiene que ver al interior del Reino Unido, y que dice que, pues obviamente, los actores estatales rusos están haciendo un trabajo sucio, decía él. Los actores estatales rusos recurrieron a agentes de inteligencia privados y criminales para realizar su trabajo sucio, pero esto afectó el profesionalismo de sus operaciones y las hizo más fáciles de desbaratar. Entre otras cosas, pues los británicos ya sabemos que traen una particular predisposición en contra de los rusos, así que no es, pues, novedoso este tema. Por cierto que también se anunciaba que sancionaron al comandante de la unidad de guerra química rusa. Dice que impusieron sanciones. David Lamin, el ministro de Exteriores, dijo que Rusia estaba pasando por alto las leyes internacionales al utilizar agentes tóxicos prohibidos. Parte de lo que ellos comentan, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que el teniente general Igor Kirilov, jefe de la unidad de defensa radiológica de Rusia, desde 2017, era un portavoz importante del Kremlin, utilizado para difundir mentiras sobre el arsenal químico para enmascarar el comportamiento vergonzoso y peligroso de Rusia. Y es que apenas recientemente, Kirilov salió a decir que es inminente una provocación, un montaje occidental otanista en el territorio ucraniano para acusar a Rusia de precisamente hacer guerra química. Y esto ahí queda, lo comentamos, porque pues ambas partes se acusan y al final de cuentas lo que ocurre es que sí pasan los ataques. Y ya bueno, cada quien tomará la decisión de a quién creerle. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. ¡Gracias!